Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. La ONU demanda un debido proceso y Gianni Añez dice que no ordenó acabar con ninguna persona. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se refirió ayer a los juicios que enfrentan las exautoridades en Bolivia y recordó la importancia de respetar el debido proceso. En tanto, la expresidenta Gianni Añez aseguró a través de un comunicado que no ordenó lo que pasó en Sincata, La Paz, Sacaba y Cochabamba, ni lo que pasó con alguna persona en 2019. En respuesta a preguntas sobre hechos recientes en Bolivia, les puedo decir que con relación a las acciones legales emprendidas contra los funcionarios del gobierno y autoridades en el país, el secretario general recuerda la importancia de respetar las garantías del debido proceso y la total transparencia en todos los procesos judiciales, dijo Estefane Huthudaric, el portavoz de Guterres desde New York, Estados Unidos. Agregó que el secretario general alienta a todos los líderes políticos y sociales a seguir trabajando juntos con firme compromiso con la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y los esfuerzos de diálogo para abordar los desafíos políticos, económicos, sociales y salud actuales. Audiencia de Añez, en tanto ayer la expresidenta Añez en la audiencia virtual desde la cárcel de Miraflores indicó mediante un comunicado que no ordenó acabar con ninguna persona en 2019. Quiero decir que soy una persona de fe que no ordené y ni en Sacaba, ni en Sencata, ni en Montero. Por el contrario, sabemos a estas alturas que ha sido otra persona la que quería acabar con todo esto en La Paz. Se lee en parte el comunicado de la exmandataria. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Esto es Noticias al Día. Vamos a ver ahora en pantalla completamente el documento con el cual se detalló cuáles fueron los materiales bélicos que recibió concretamente Bolivia. Este es el documento que detalla el material enviado, la carta oficial fechada en La Paz el 13 de noviembre de 2019, apenas días después del golpe, en la que el comandante en jefe de la Fuerza Aérea Boliviana, general Jorge Gonzalo Terceros Lara, dirige al entonces embajador argentino Normando Álvarez García. Confirma la recepción del material bélico de agentes químicos enviado a Bolivia poco después de la asunción de Janín Áñez como presidenta de facto y dice, me permito comunicarle que se recibió el siguiente material bélico de agentes químicos. 40.000 cartuchos AT 1270, 18 gases lacrimógenos en spray MK9, 5 gases lacrimógenos en spray MK4, 50 granadas de gas CN, 19 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC, según detalla la nota oficial en lo que fuera la carta de agradecimiento a la embajada argentina en aquel momento. Ahora, también vemos la carta que envía Alberto Fernández a su colega, el presidente de Bolivia, Luis Arce. Dice la carta, me dirijo a usted con el dolor y la vergüenza que me causó haber tomado conocimiento por medio de la publicación de la nota remitida por autoridades militares bolivianas, el 15 de noviembre de 2019, al entonces embajador argentino en su país, Normando Álvarez García, sobre la colaboración del gobierno del presidente Mauricio Macri, con las fuerzas que perpetraron el golpe de estado contra el gobierno constitucional del presidente Evo Morales. Alberto Fernández agrega, quiero pedir disculpas a su gobierno y a su pueblo, en nombre del pueblo argentino, se constató que desde nuestro país se remitió a una partida de material que no puede ser interpretada sino como un refuerzo a la capacidad de acción de las fuerzas sediciosas contra la población boliviana en esos días. Se trató, agrega, de una colaboración decidida por el gobierno del entonces presidente Macri con la represión militar y policial que sufrieron quienes defendían el orden institucional de su país. Estos hechos, continúa, están siendo analizados por un grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Guardo, señala también Alberto Fernández, para tranquilidad de mi conciencia, haber hecho cuanto antes estuvo a mi alcance para preservar la vida de Evo Morales, Álvaro García Linera y muchos otros hermanos bolivianos asediados por golpistas. Concluye el texto de Alberto Fernández, nuestras democracias están fuertes, tenemos que seguir trabajando para consolidarlas. Con el respeto y afecto de siempre, sinceramente, concluye la misiva con la firma del mandatario argentino dirigida a su colega de Bolivia, Luis Arce. Luis Arce, que por su parte dio a conocer este tuit en la noche de hoy, en el cual dice, ratificamos nuestros lazos de hermandad con el pueblo argentino, reconocemos la solidaridad, el apoyo del hermano presidente Alberto Fernández al pueblo boliviano, así como también su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. Y sobre este tema, Jorge Forí, el que fuera canciller de Mauricio Macri, se despegó derecho, dijo que no estaba al tanto del envío de este material bélico a Bolivia. La cancillería no tuvo ninguna intervención, el envío de ningún tipo de material a mi conocimiento. La posición del gobierno argentino fue seguir los hechos que ocurrían en Bolivia y, como le pago a decir, el embajador recibió en distintos momentos inmediatos a la salida de Evo Morales de Bolivia, instrucciones de recibir a distintos funcionarios del gobierno de Evo Morales que querían tener un lugar hasta saber un poco cómo era la evolución de los acontecimientos. Esto decía entonces el canciller Jorge Forí, hace pocas horas enterado ya de esta denuncia de Bolivia. Vamos a recordar ahora material de archivo. Cinco días antes de dejar el gobierno, Mauricio Macri respaldaba al gobierno de Janín Áñez y esto decía en una reunión del Mercosur. A ver, ya vamos a escuchar, reiteramos, esto es material de archivo. Hablaba el ex presidente Mauricio Macri en una reunión en una cumbre del Mercosur y le daba el respaldo al gobierno de Janín Áñez que, como decía recién, el canciller boliviano en este momento está detenida y está investigada por sedición. Como presidente de la República Argentina, valoro la respuesta y la responsabilidad que ha asumido la senadora Janín Áñez como presidenta a cargo de Bolivia. Como ustedes conocen, hoy hay un periodo de transición en mi país. Como presidente electo, que asumirá el 10 de diciembre, espero que oficialice la labor que está llevando la presidenta electa. No tengamos dudas que el camino adoptado por el Congreso de Bolivia es el que restablecerá la paz democrática, respetando la voluntad de los bolivianos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.